Bueno, cuéntenos qué está pasando allí en ese tramo del carril. Bueno, no solamente en ese tramo, en otros tramos vamos a hacer lo mismo. Esto es parte de la garantía de la obra. Eso tiene que quedar bien en claro porque he recibido mucho por las redes sociales, estamos recibiendo otra vez, el pueblo tiene que volver a pagar. No, lo que hay que entender es que nosotros estamos ejerciendo nuestro trabajo como debe ser, que es hacerle hacer a la empresa cuando está mal las cosas de nuevo dentro del periodo de garantía. Eso es muy importante que se entienda. ¿Y qué estaba mal en la calle? Nosotros habíamos hecho todas las inspecciones y los ensayos. Nosotros tenemos un laboratorio propio de materiales, eso es muy importante. Ningún municipio tiene un laboratorio propio de materiales. Pero así todo el asfalto, como todo en la ingeniería, hay una probabilidad de que algo falle. Pero como tenemos las garantías y los seguros, los fondos de reparo que se llaman de las obras públicas, antes de entregar la recepción definitiva a la empresa, más allá que esté habilitado, eso es la recepción provisoria. Pero entre la recepción provisoria de la obra, donde se habilitó la obra, hasta la recepción definitiva, hay un periodo de garantía. En ese periodo de garantía mandamos de nuevo a los inspectores, mandamos de nuevo al laboratorio y verificamos y medimos todo. Cuando verificamos y medimos todo, vimos deformaciones que no eran las que deberían haber, dado el tiempo transcurrido. Por lo tanto, lo que hicimos es ejercer el poder de la garantía y el poder de la inspección. Pusimos una orden de servicio y le pedimos a la empresa que reparara toda esa zona y que no le íbamos a dar la recepción definitiva en la obra hasta que ahora no evaluemos todas las calzadas. Las que más fallaron, o sea, han fallado más allá de los ensayos que salieron bien, pero por más que hayan fallado, la empresa se tiene que hacer cargo, porque falló antes de tiempo, ¿no es cierto? Sí. Entonces, cuidando el dinero del Estado, lo que hemos hecho es agarramos y decimos, bueno, para, vamos a frenar la pelota acá administrativamente, no devolvemos las pólizas de reparo y tienen que reparar. Y cuando van a reparar, lo que hemos estudiado en los próximos tramos, los próximos tramos, ese sector que es el frenado de los micros, que igual tendría que haber existido, pero es el sector más solicitado, para darle durabilidad, lo vamos a hacer de hormigón ahora. O sea, en vez de pavimento... Pero, Elvio, antes está bueno esto que usted está diciendo, digamos, ¿cuántas cuadras son las que se repavimentaron hasta que se dieron cuenta de esta situación? No, no, es que no se, nunca falló. Esto falló después de, dentro del periodo de la garantía, al final de la garantía. Esto no había fallado. Esto estaba en buen estado y fue aprobado por la Municipal de A. Pero después, como todo, uno se... Por ejemplo, cuando compra un electrodoméstico, tiene un cierto tiempo de garantía. Uno se lo lleva y funcionó cuando se lo lleva un electrodoméstico. O sea, que no va a tener un costo para el Estado, pero ¿cuánto tiempo va a demandar el tiempo de esta obra? Bueno, primero hay que aclarar una cosa. No está cortado la calle ni la vamos a cortar. Está reducida. Está reducida y está como estaba toda la vida, que los micros andaban con los autos. Este carril y esta obra, el carril Bode Cruz, que es una red troncal, este o este, está pensada para el futuro. Cuando hayan muchos micros y cuando hayan muchos autos. Entonces, hoy por hoy no tiene ningún problema de tránsito esa calle. Si vemos ahora en el noticiero, no está pasando ni un auto. Y no es que no esté pasando ningún auto por la obra. Porque solamente se ha cortado el carril de los micros y van a... Por un tiempo van a estar los micros transitando con los autos, los que transitaron toda la vida en el carril Bode Cruz. Pero sí nosotros tenemos que aprovechar el momento de la garantía y no dejar pasar la garantía. Porque si no, el Estado sí va a tener que pagar todo de nuevo. Entonces, ha sido una buena acción de los inspectores nuestros y del laboratorio. Pero, por supuesto, les quiero aclarar algo. Ahora la obra no va a ser de pavimento asfáltico, sino como en los otros tramos. Acuérdense que el carril Bode Cruz nosotros seguimos trabajando y los vamos haciendo por etapas de 10 cuadras. Estas fueron las primeras 10 cuadras. Luego vinieron a asesorarnos gente y diciendo, mirá, sí, te dan los cálculos para poner asfalto modificado, pero es conveniente para la durabilidad de la obra, es más conveniente poner hormigón. Entonces, quiero aclarar algo. La diferencia entre asfalto, hacerlo de nuevo, le corresponde a la empresa. Y vamos a aprovechar para poner hormigón, ¿entienden? Para que tenga más durabilidad en este lugar de frenado de los colectivos. Otra pregunta. Bueno, porque seguramente ustedes son los que más saben respecto del material y, bueno, se hacen valer la garantía. Es digno de contar lo que usted está relatando. Pero, ¿qué pasa con los semáforos? Se están reclamando muchas personas a través de nuestro número de WhatsApp. Los semáforos... Semáforos que no han sido restituidos en el lugar. Perfecto. Los semáforos no es una cuestión municipal, es una cuestión de la provincia. Acuérdense que esto es una calle, una red troncal, en la cual tenemos... La provincia es como el metro tranvía. La provincia tiene mucho que ver. Pero ya tienen la licitación del BID de semáforos inteligentes. Van a ver los mejores semáforos de Mendoza en toda esta arteria troncal, porque van a considerar esos semáforos al peatón y al ciclista. Y a los carriles exclusivos, dándole el verde permanentemente a los micros, priorizando el transporte público, dado que en el carril se usa más del 60% de la gente que usa el carril, es la que usa el transporte público. Entonces, como esta calle es una red troncal de transporte público, es más que nada, no exclusiva, pero está toda pensada para el transporte público, que nos conecta... Elvio, ¿sabe qué dicen muchas personas que nos escriben, vecinos de Guaymallén? Dicen que en realidad hay menos tránsito en el carril, porque la gente se desacostumbró a usarlo por tantos años de obra, y que además el comercio quedó destruido en esa zona. No, no, vayan a verlo ahora. Vayan a verlo ahora, cómo ha resucitado el comercio. Está mejor que nunca. El comercio, los invito a todos... Vamos a ir. ...a transitar el carril Bode Cruz en las primeras 10 cuadras a la calle Mitre, y cómo sigue, y el comercio ha revivido totalmente, porque ahora hay más movimiento de gente, porque la gente no solo anda en auto, saquémonos, y más en el tema de la pandemia, saquémonos la idea de la cabeza en tener una movilidad urbana en auto. El auto ocupa 1,4 personas por un montón de metros cuadrados. El micro te lleva 60, te lleva un montón de gente, en mucho menos personas por metro cuadrado. Entonces, cuando la ciudad va creciendo, tenemos que pasarnos a otros medios de transporte que son más masivos, y eso es lo que tiende a ser el carril Bode Cruz y la calle San Martín como de Chubo de Cruz. O sea, ¿por qué se da un carril exclusivo? Porque en realidad hay más gente la que va en los micros que la que va en todos los autos. Pero el espacio que ocupa y el gasto que ocupa un auto, y la contaminación, ni hablar, es mucho mayor que ir en un colectivo. Bueno, exacto. Elvio, le hemos tomado la respuesta, y entonces el llamado también es para las autoridades provinciales respecto de los pedidos de semáforo. ¿No sabe la cantidad de mensajes que han llegado? Dicen que los peatones no pueden cruzar. Están relatando accidentes de tránsito. Inmediatamente se inaugure esta parte reducida. ¿Van a estar los semáforos o lo van a hacer antes? Porque más allá de que se está haciendo una obra, los vehículos pueden circular y tienen ese inconveniente, ¿no? Claro. Mirá, no tiene nada que ver, el tema de semáforos es otro contrato, pero ya está firmado el contrato. Y va todo desde Costanera hasta Tirazo. Todo lo que es la obra nuestra del carril de Cruz, que ahora estamos trabajando en la cuarta etapa, y vamos a empezar a hacer la quinta etapa para llegar a Tirazo, algo que la verdad que yo por lo menos no creí que íbamos a poder hacer todos los kilómetros que teníamos pensado en el proyecto original, en tan poco tiempo, porque, bueno, los vaivenes económicos del país. Pero vamos muy bien con el carril de Cruz. Acuérdense que se ha cambiado todo lo de abajo, o sea que la falla no ha sido ni de agua ni de cloaca, es todo nuevo lo de abajo, todos los subterráneos del carril de Cruz. Ha sido una falla superficial que puede pasar, hay probabilidades que pasen y que estamos ejerciendo la garantía y que vamos a aprovechar y la vamos a hacer de hormigón para que tenga más durabilidad en esa zona de mayor esfuerzo. Y una respuesta corta, pero muy corta. O sea que el municipio no va a desembolsar un peso por esto, solamente, digamos, se va a hacer cargo la empresa con el tema de la garantía. El municipio, si se volviera a poner asfalto como estaba, no desembolso un peso, pero hemos aprovechado la oportunidad del corte de calle para hacerlo igual que todos los otros tramos. Todos los próximos tramos ya los hemos proyectado en hormigón en base a especialistas que han venido de Capital que nos han dicho, conviene, en ese sector, más allá que tienen los cálculos, conviene por la durabilidad. Ahí lo entiendo bien. Entonces, ¿cuánto van a pagar? La diferencia no es mucho dinero. Digamos, ¿qué presupuesto se va a asignar? ¿Cuánto es? Mire, no lo tengo ahora en mente, además, bueno, vi la noticia de lo que estoy llamando, no tengo los papeles en mano, todavía no llego a mi oficina, pero la cosa es así. Nosotros tenemos hormigón comprado. La empresa hemos descontado todo lo que valdría al valor de hoy hacer de nuevo la obra bajo las mismas condiciones del pliego y es poca la diferencia que ponemos nosotros. Es muy poca dado que hormigón tenemos y dado que la empresa tiene que hacer todo de nuevo. Lo tendría que hacer de nuevo y la base también, no solamente la parte de la rodadura, que es la parte negra del asfalto, sino la base también la tiene que hacer de nuevo la empresa. O sea, que lo único que tenemos que poner, ponemos el hormigón nosotros, sacamos la diferencia y ahí vemos qué es lo que paga la empresa y qué nosotros. Todo eso está ya en un expediente, pero yo no lo tengo ahora en mano. Pero no es mucha la diferencia que tengo que pagar y vamos a dar un salto a losas de hormigón, aprovechando la garantía. Se van a seguir estudiando otros carriles, se van a seguir estudiando otros carriles, pues dado esta falla no nos hemos quedado tranquilos, estamos haciendo un estudio minucioso con especialismo. Vamos a tener la oportunidad de hablar en otra oportunidad porque no sabe la cantidad de consultas que tenemos, ahora se nos ha agotado el tiempo, pero también por ejemplo nos están preguntando por obras en calle Tiraso y otras obras que hay en el departamento. Así que le agradecemos mucho que se haya puesto en comunicación con nosotros. No, por favor, bueno, bien. Hasta luego. ¡Gracias!